Un osho con gente, un tipo que no sabemos que onda y un viejo que solamente dice obvio Todo eso y más en el resumen del osho El protagonista, Goreng, se despierta en un lugar llamado el osho Un lugar que está dividido mediante pisos y en donde te baja una determinada cantidad de comida por día Y digo determinada porque todo va a depender del piso que te toque Dado que los primeros pisos son los más privilegiados Mientras que los pisos más bajos no reciben prácticamente nada Lo que provoca que quienes están en los pisos más bajos en lo que es que animaten a sus compañeros para comérselos Ah, ¿y con quién está Goreng? Bueno, él está con el señor Don Trimagasi o como a mí me gusta llamarlo Don Obvio Don Obvio le explica que ya lleva meses ahí y que le falta muy poco para salir Y que básicamente lo único que tiene que hacer es comer y listo Ah, y este se trajo un cuchillo al osho Porque bueno, no te conté Cuando ingresas al osho tienes que escoger un objeto Ah, ¿y qué escogió Goreng? Bueno, él se llevó un libro de Don Quijote de la Mancha El asunto es que estaban ahí y un día cae Miharu y Goreng la quiere ayudar Pero Don Obvio le dice que no le dé bola Después los compañeros son cambiados de piso Porque bueno, cada cierto tiempo te cambian de piso de forma azarosa ¿Entienden? Obvio El caso es que ahora están en un piso muy bajo Y Don Obvio le dice a Goreng que se lo va a comer en unos días Pero mientras tanto, él puede aguantarse El caso es que llega el día y ya se lo está por comer Pero por suerte aparece Miharu y lo mata ¿Y qué andaba haciendo Miharu? Bueno, ella andaba buscando a su hija El caso es que protege a Goreng y este se termina comiendo a Don Obvio Luego de esto, Miharu se va y ahora aparece con otra compañera Esta le dice que si racionan la comida, esta podría llegar a los pisos más bajos Y aunque su idea es buena, nadie le hace caso Porque las personas son muy avariciosas Y ahora paso a aclarar un detalle En el hoyo tienes que comer todo lo que puedas en un par de minutos Porque luego la plataforma con comida seguirá su curso Y tampoco puedes quedarte con nada para comer luego Porque inmediatamente tu piso comenzará a calentarse o a enfriarse a temperaturas extremas El caso es que nuevamente Goreng y su compañera son movidos a un nuevo piso al azar Y este resulta ser uno muy bajo Porque cuando se despierta se encuentra con su compañera muerta Ella hizo esto para que Goreng se alimente de ella Y es aquí cuando el protagonista ya enloquece Y comienza a alucinar con la mujer y con Don Obvio Obvio Luego de tanta tortura Este aparece en el piso 6 Donde se encuentra con un nuevo compañero Y este tipo resulta ser un sujeto bastante religioso Él eligió entrar con una cuerda al hoyo Para poder llegar a la cima Es decir, el piso 0 Donde están los que administran el hoyo Donde tenemos a varios cocineros y a un tipo al mando Pero esto no pasa Dado que los que están arriba no quieren ayudar a nadie Es entonces cuando Goreng le dice a su compañero Que para subir primero tienen que bajar Y es así que bajan Y el plan básicamente consiste en repartir la comida Para que llegue a los pisos inferiores A esos pisos en los que la comida nunca llegó Es así como defienden la comida durante los primeros pisos Llegando hasta los pisos más bajos En uno de esos pisos El morocho se encuentra con quien fue su mentor O algo así El caso es que este tipo Que es como una especie de sabio Les dice que tienen que llevar un mensaje para los de arriba Es decir, el piso 0 Y bueno, el mensaje aquí es este postre Que es una panacota Es así que siguen bajando y repartiendo la comida Dejan que todos coman todo menos la panacota Esto se repite durante todos los pisos En eso que estaban bajando Goreng se encuentra con Miharu Quien seguía buscando a su hija Pero estos tipos la estaban atacando Así que decide defenderla Pero él y su compañero terminan muy heridos por la pelea Y Miharu muere Luego Goreng y su compañero Termina llegando hasta el piso 333 Y parecía que era el último piso Pero no La plataforma continuó bajando sin ellos Y aquí es donde se encuentran Con una pequeña niña Quien resulta ser la hija de Miharu Así que deciden darle el postre Para que coma algo Luego de esto El compañero de Goreng muere Y se dan con que la plataforma Ya está en su piso Y Goreng estaba por subir con la niña Dado que el mensaje ahora Era la niña Y no el postre Pero se le aparece Don Obvio a Goreng para decirle Que el mensaje No necesita de un portador Así que deja que la niña suba sola Y se va con Don Obvio Y este fue el resumen de El 8 Una película que me dejó Más preguntas que respuestas Dado que en todo momento Se busca y se logra observar Una crítica social muy fuerte Y los mensajes están en forma de metáfora Y estas al mismo tiempo Nos invitan a una reflexión Es por eso que muy pronto Voy a subir al canal El análisis Y la explicación No solamente del final Sino de toda esta película Así que Espérenlo De momento Espero que se suscriban Y activen esa campanita Obvio En la descripción Y en las tarjetas Y en las pantallas finales Van a encontrar Otros videos Otros resúmenes Y otras reseñas Que podrían interesarte Esto es todo por ahora Yo soy Jorge Todd Bye Bye